Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, el gusto saludarlos Acá estamos en este lunes Post elecciones, post paso Para llevarles toda la información acá En Teleplash Guille, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Daniel Buenas noches a todos nuestros televidentes Y bienvenidos, como siempre, les decimos A los 60 minutos con la información Más destacada de esta jornada ¿Y qué tal el fin de semana? ¿Bien? Tranquilo, con votaciones Bien, ¿en qué escuela votó? Yo voto en la escuela Mitre ¿A qué hora fue? Fui dos veces ¿Por qué? Fui temprano, antes de ir a misa Y no llegué, así que me tuve que ir a misa Volver y después estuve Rezó por el que votaba y volví Rezé por el que votaba Y después estuve una hora y media Haciendo fila para votar Sí, mucha gente Mucha gente La verdad que sí Me ha sorprendido bastante eso Muy bien Yo voté, a ver, aquí era tipo Tres y media de la tarde Bueno Tranquilo Tranquilo nomás, tranquilo Había un número importante también En la fila Yo vía Después votó mi mamá con Ailén Las dejé Pero no la fui a buscar Ah, pero no Se mojaron el pie Un poco de corte Pero bueno, había que trabajar ¿Qué va a hacer? Y bueno, sí, es verdad Estaba practicando unos golpes en el cóndor Está bien Pasan rápido las horas ahí Bueno, no se da cuenta Bien, bueno, vamos a tener el análisis del doctor Sagarese Todo lo que ha sido este domingo Si estas elecciones son Una tendencia clara a lo que va a pasar el 23 Si ya es cosa juzgada Si no, vamos a ver Siempre el doctor tiene una particular opinión Sobre los sucesos Que se van dando en materia política El contra de todo el mundo Se ha definido él mismo Sí, sí, sí Calabro es un poroto Vamos a hablar La fue acierta, eso es verdad Vamos a hablar con él Muy bien, entonces Números de teléfono, Guillermo Teléfonos de Añé Para comenzar entonces con esta emisión De día lunes Ustedes pueden llamarnos al 422-2253 Y también al 422-2133 Si quieren comunicarse vía mail Lo pueden hacer a Teleflash.hotmail.com Recuerden que pueden vernos en vivo En la web que es www.canal5.tucuman.tv Dar me gusta también en nuestra fanpage Canal5-medio-teleflash-tucuman Y siempre el material de archivo Van a encontrarlo en Youtube Buscándonos como Noticiero Teleflash Muy bien, comenzamos a desarrollar la información Entonces y por supuesto hablamos de las PASO De lo que ha sido un amplio triunfo Del Frente para la Victoria En la jornada de ayer Brindó hoy una conferencia de prensa El actual gobernador y candidato a senador José Alperovich Haciendo un balance De las elecciones del día de ayer Que realmente Todos los días Uno dice Que le tiene que agradecer Al pueblo tucumano Con toda sinceridad El apoyo que nos viene brindando Hace 12 años Ustedes saben que una elección Es un plebiscito a la gestión de gobierno Nos guste o no nos guste Es un plebiscito a nuestra gestión Y una vez más El compromiso que uno tiene con nuestra gente Es muy grande Y que así Como lo dije ayer a la tarde No solamente agradecer al 60% Que nos dio su voto Sino también Al 40% que no nos votó Y que nosotros vamos a seguir trabajando Para ver bien Por qué no nos votó el 40% En qué estamos fallando Y trabajar Para el conjunto de los tucumanos Lo que nosotros necesitamos Es unir a todos los tucumanos Es por eso que nosotros Creemos en un equipo Trabajamos en equipo Tenemos gente en un equipo Y como yo lo dije ayer Acá no ganó solamente Scioli Sino ganó Juan Manzur Osvaldo Jaldo Pablo Yedlin El equipo que venimos trabajando Y lo que le quiero decir a los tucumanos Es que lo que uno siente en todo esto Lo que uno siente es Que nosotros con Juan Manzur Venimos recorriendo la provincia Hace 12 años No vamos a decir Lo que hemos hecho Porque la gente sabe Pero Juan es una persona Que sabe Lo que nos falta A todos los tucumanos Dónde están las necesidades En cada barrio En cada lugar En el interior Todas las cosas Que todavía Tenemos pendiente En el gobierno Y esto me da La tranquilidad Que este equipo Tiene que seguir trabajando Para poder cumplir Con esa gente Y que no le ha llegado Todavía la solución Porque la verdad Que lo que he hecho Hecho está Y la gente Ya nos dio su voto Y nos agradeció Por lo que se ha hecho Pero nosotros Lo que tenemos que hacer ahora Es seguir trabajando Para cumplir Porque lo que nos queda ahora Es No le podemos fallar A nuestra gente El apoyo es muy grande Es demasiado grande El apoyo Imagínense No hemos perdido Un departamento De la provincia Hemos ganado Capital Hemos ganado La provincia entera Hemos ganado Concepción Hemos ganado Simoca Más no le podemos Pedir a otra gente Lo que sigue Hablando Con Pablo Yedin Y con Juan Manzur Ya el compromiso Nuestro es No fallar A nuestra gente Es seguir trabajando Fuerte Como lo venimos haciendo Conociendo Lo que hay que hacer La falencia Que hay Y no fallar A nuestra gente Y bueno Y por el otro lado Muy contento Muy contento Porque De alguna manera Uno ha recibido Muchos ataques Estos 12 años Muchos ataques Muchas mentiras Solicitadas Que no eran verdad De todas clases De índoles Y bueno Este Yo creo que Esta gratificación Con el apoyo Que nos dio El pueblo Yo creo que No sé cómo hacer Para pagar A nuestro pueblo Y es lo que yo le decía A Juan Y a Pablo Nuestro compromiso Con la gente Es infinito Continuamos ahora Haciendo referencia También A esta situación De las pasas Que vivimos ayer Y quien también Participó de las mismas Y confirmó finalmente Su candidatura A diputado Es José Orellana Dialogamos con él Quien aseguró Y se refirió A este triunfo Del oficialismo Contundente triunfo Contundente triunfo Amplio El pueblo De Famayá Tomó la candidatura Del melliz Orellana Como propia Como una candidatura Del mismo Famayá Manifestando el apoyo A quien ya dos veces Había soñado Que estábamos En la lista Porque el destino Por lo que fuera No se había dado Estamos ganando Entre más del 80 Al 90% De los votos Admitidos Eso refleja Que Cuando uno Trabaja Cuando uno Está con la gente En la buena Y en la mala Y pase lo que pase La gente Sabe lo que quiere Scioli Alperovic Y Orellana Sacaron parejo Los votos Porque se trabajó Con lealtad Con reciprocidad De equipo En los colectivos Y esto Más allá De que Algunos Compañeros Propios Del mismo Peronismo Se esmeraron En buscar Cortar el voto Se esmeraron En pampletearnos Con la cobardía Del anonimato De decir Cosa De nosotros Que la gente De Spamá Ya sabe Que no es así Entonces Con los votos Les contestamos Acá estamos Más enteros Que nunca Y para el 23 De agosto Vamos a aportar Una importante Cantidad De votos De muchos Tucumanos Acompañándola La fórmula De Mansur Jaldo Para que Luego Después En octubre Con Scioli Que ya Todo indica Que va ganando Ampliamente Vamos a tener La posibilidad De decir Que vamos a tener Un gobierno Nacional Del frente Para la victoria Un gobierno Provincial Para el frente De la victoria En la misma línea Y fundamentalmente Este hombre Que va A trabajar En el congreso A aportar Al debate De la política Pero va a hacer Trámite A hacer gestiones A buscar trabajo También tenemos Las otras voces Luego de estas elecciones En este caso El candidato A gobernador Por el acuerdo Del bicentenario José Cano Brindaron la conferencia De prensa En la mañana De hoy Dijo que La elección De ayer Solo se trató De una interna Ayer Los argentinos Votaron Candidato A presidente En todas Las provincias Las fórmulas Presidenciales Son las que Traccionaron La preferencia De los ciudadanos En Tucumán No fue ajena A esa situación Hubo una mayoría De tucumanos Que optaron Por la figura De Scioli Como candidato A presidente La segunda lectura Es que Las posibilidades Del kirchnerismo De continuidad Se han visto Truncadas Con la elección De ayer Ellos especulaban Con más de 10 puntos De diferencia Y más de un 41% A nivel nacional Hay una diferencia Exigua Hay prácticamente Tres candidatos A presidente Que van a disputar El 27 de octubre Y la Argentina Va a un escenario De segunda vuelta Vamos a A un escenario De balotaje El 23 de agosto Los tucumanos Deciden Y definen Que modelo De provincia Quieren Nosotros estamos Convencidos Que con Domingo Amaya Y con Germán Alfaro Y con todos Nuestros candidatos A intendentes A delegados comunales Y a legisladores El 23 de agosto No nos vamos a dejar Robar un solo voto Vamos a fiscalizar Absolutamente En todas las mesas De la provincia Y ha habido Muchísimas irregularidades En la elección Del día de ayer Cuestión Que obviamente Nos tenemos Que hacer cargo Quienes tuvieron La responsabilidad De fiscalizar Pero el 23 de agosto Se define El futuro De los tucumanos Lo de ayer Lo de ayer Fue una elección Presidencial Se eligieron Los candidatos A presidente Que van a competir El día 27 de octubre De hecho Hay muchos tucumanos Que optaron Por Scioli Más de un 25% Están en todas las encuestas Que el 23 de agosto Van a optar Por la fórmula De Cano y Amaya ¿Hubo fraude Hacer acá en Tucumán? Mire Para hablar de fraude Hay que tener elementos Contundentes Lo que sí le puedo decir Que ha habido Muchas mesas Donde no hubo fiscales Donde se ganó 400 a 10 Y la verdad que Eso no refleja Ninguna Ninguna encuesta Ni ninguna realidad En ninguno de los pueblos Ni de las comunas Del interior Ni tampoco en la capital Nosotros vamos a garantizar El 23 de agosto Que los votos De los tucumanos Que lo que los tucumanos Votan el 23 Sea El resultado Fijal Final Del escrutín No tengo ninguna duda Que con Domingo Amaya Vamos a gobernar Tucumán Y que Germán Alfaro Va a ser el próximo Intendente de la capital Y en idénticos sentidos Se manifestó también Quien es el candidato A vicegobernador Por el acuerdo Del bicentenario Estamos hablando Del actual Intendente capitalino Domingo Amaya Decía lo siguiente En referencia A los resultados De las elecciones Paso del día de ayer Hoy hemos convocado A todos nuestros candidatos De los acoples De las distintas secciones Bueno La idea era Que podamos hacer En el parque 9 de julio También Llevarlo ahí Como símbolo También de lo que significa La producción El trabajo En el museo Del obispo colombre Para dar también apoyo A los pequeños productores Que hoy están reclamando En las distintas rutas De nuestra provincia Por la situación Que hoy está padeciendo El campo tucumano Con todas las necesidades Que tiene Así que bueno La inclemencia climática Hizo de que Nos juntemos acá En este salón Y que vengamos A compartir Con nuestros candidatos Para que hoy A partir de hoy lunes Ahora es tucumano Porque el día 23 Se define El destino De los tucumanos El destino De todos nosotros Por lo tanto Este Es Desde este minuto Seguir trabajando Como venimos haciendo Para que la provincia Sinceramente Cambie su rumbo Y que el futuro Sea de las nuevas generaciones ¿Qué lectura Hace de las elecciones De ayer? Bueno Es una interna Una interna nacional Verdad Este Que la gente Ha optado Este En Tucumán No así a nivel nacional Porque hubo Muy pareja a nivel nacional En Tucumán Este Que lo represente Daniel Sion Vamos a buscar ahora La palabra De quien es Candidato A intendente También del acuerdo Por el Bicentenario Estamos hablando Del actual secretario De gobierno municipal Germán Alfaro También reflexionó En referencia A los resultados De las PASO Nosotros Forma parte más De la actividad Que nosotros Venimos realizando Juntarnos con todos Los candidatos Hoy A la siesta Tenemos una caravana Por nuestra ciudad Y bueno Es parte de nuestro trabajo Las elecciones de ayer Fueron unas elecciones nacionales Como lo dijo Domingo En donde se ha expresado El pueblo de Tucumán Pero verdaderamente El destino de Tucumán Se dirime El 23 de agosto En donde seguramente José Cano Y Domingo Amaya Son los que van a triunfar Eso nosotros No tenemos ningún tipo de duda El gobierno no lo anuncia Si el gobierno No lo analiza Si Bueno Ese análisis Del propio gobierno Nosotros creemos Que José Cano Y Domingo Amaya Van a ser quienes Van a gobernar la provincia Muy bien Entonces Este ha sido El análisis De lo que fueron Las elecciones De ayer En el próximo bloque Vamos a tener Más testimonios Por supuesto De la gente Que ha tenido Y tiene Opinión E injerencia En estas elecciones Que se han desarrollado Pero también Tenemos una opinión Muy valedera En esta columna De Teleflash Y es la del doctor Jorge Zagarese Doctor ¿Cómo le va? Bienvenido ¿Cómo está Daniel? Acá estamos Doctor En el pospaso Pospaso Analice Diga lo que tiene que decir Bueno Y después hablamos De copas Y otras cosas Bueno Como no Este Bueno El tema de las PASO Ha sido una victoria Contundente En la provincia De Tucumán Del alperovichismo Hubo una diferencia De 200.000 votos Por supuesto Que la oposición Sigue hablando Como se lo escuchaba Pero Este Realmente Ha sido contundente El tema Hay De los 17 Departamentos El alperovichismo Con José Orellana Candidato a diputado nacional Y José Alperovic Candidato a senador nacional Para las generales Del 25 de octubre Ganaron En todo Menos en Yerbabuena Que ahí Ganó este chico Realmente Sin nociones De política básica Como Facundo Garretón Que Este Y esto engloba A todo lo que es El radicalismo Que Este En todo el país El candidato radical Que iba con Macri Y Sam Sacó 4% Esa es la Realidad Y Macri Sacó 24% Que Este Contrasta Contra los Casi 39 puntos De Scioli Y la Lo que queda Es el próximo 23 de agosto Acá en Tucumán 25.000 Y tantos Candidatos Casi 25.500 Para 345 cargos En toda la provincia Gobernador Vicegobernador 49 legisladores Intendentes Concejales Y delegados comunales Ese es Y bueno Este Realmente El pragmatismo Del peronismo Y por supuesto La plata Que manejan Va a ser Una Aplanadora Aparte El radicalismo No tiene defensa Siempre peleándose Entre ellos Siempre Este El carguito De cada uno Que ponerlo a mi hijo Que ponerlo a este Que ponerlo al otro Y todo eso Lo debilita En cuanto a la lucha Que tienen que Encarar Por eso Es que Desde el único Gobierno Que pudieron terminar Fue El de primera Presidencia De Hipólito Yrigoye En 1916 1922 Que llega Con el Voto secreto Masculino En En adelante No Nunca más Pudieron terminar Absolutamente Nada Incluso Dice que hubo Influencias radicales Para el derrocamiento De Ilía Que Ese nefasto Personaje De la historia Que fue Juan Carlos Zonganía Reivindicado Por toda La Clase media Argentina Como el Gran Salvador Acá Cuando vino El 9 de julio De 1966 Se hizo un Gran desfile Y todo eso Y a los días Quebraba Tucumán Con 13 Ingenios Cerrados Con las políticas Repugnantes Que han tenido Las dictaduras Militares Bueno Esto es a grande rasgo De lo que pasó Y Todo lo que Tenían alguna duda Que podía Hacer Este Este Alguna fuerza Tanto Cano Como Ayn Mayer Bueno Esto se desmoronó No No hay fuerza No hay No hay Una Una Lucha Ferria Como tiene El peronismo El peronismo Se disciplina En el acto Con el que gana Y bueno Y esto va a pasar Tanto en las elecciones Del 23 de agosto Acá en Tucumán Y como vuelvo a repetir Las presidenciales Del 25 de octubre En que ya es un hecho El tema De De que gana Xiole Así que Todo esto Por supuesto A ver Dentro de muy poco tiempo Y como quedan las cosas Aparte No pueden revertir 200.000 votos En nueve días Que se cierra la campaña Cierra el día 20 de agosto Jueves Entonces Esto ya está Lo que no se hicieron No hicieron Y realmente La pugna Esa entre ellos Las cosas Este Poneme a mí Que yo voy con este Que yo Eso lo debilitó Y le dio Y le dio Una fuerza Tremenda Al peronismo Razón por la cual Ayer recontra Festejaron Y me imagino Que festejarán También El alperovichismo Junto con Juan Manzur Jaldo El legislador Orellana Que Que va a pasar A ser diputado Nacional A partir del 25 de octubre Que hicieron Un Brillante Elección Hablando De otra cosa Es un tema Preocupante El tema De la costanera Que este Para el padre Melitón Chávez Es un desastre Humanitario Realmente En tantas Este Cuestiones Electivas Hay que pedir Que realmente Este Los que lleguen A los cargos Públicos Den una visión Especial Y una solución También para todo esto Que está ocurriendo En la costanera Porque es Tremendo Los chicos Con el Paco Este La La droga Hace estragos Así que Este Tendríamos que Realmente Este Tratar de solucionar Esto de alguna manera Ahora que van a asumir Las nuevas autoridades El día jueves 29 de octubre Este Y otra cuestión Que va a ser el fin de semana Largo Daniel Que va a ser El fallecimiento De José Francisco De San Martín Quiero dar un breve Bosquejo De lo que fue La vida de San Martín Nace en Yapeyú Y este Siendo muy chico Se va a España Porque el padre Era español Y era militar Entonces la cuestión De San Martín Fue que estuvo Muy pocos años En la Argentina En ese momento Tenía 7 o 8 años Y por supuesto Va a la Academia Militar De Murcia En la cual Este Ya se destacaba En ese momento Como un Brillante cadete Es enviado Al norte de África También en la que Interviene En varios combates Y este Y bueno Y fue Distinguido Por todos Sus jefes Y militares Lo que pasaba En España Es que No nos olvidemos Que la monarquía Era muy férrea Y que El tema De De los que no eran nobles Llegaban hasta un cierto grado Que era teniente coronel No importaba los méritos No importaba la valentía Y no importaba la dedicación Tenía que ser noble Para ascender a coronel Y a general Este A posteriori Por supuesto Cuando llega acá A la Argentina En el año 1812 Este Tenía 32 años Y este Se casa con Este Remedio Escalada De San Martín Que es un mujer Y que Este Vamos a continuar Después Cuando forma El Los granaderos A caballo Que interviene Con un solo combate Acá en la Argentina Con San Lorenzo Que hubo tres Realmente Que fueron Uno con San Martín Y dos con Belgrano Salta y Tucumán Muy bien doctor Muchísimas gracias Así que bueno Este Si Quiero mandar unos saluditos Para A ver Este Para que larga la lista Vamos No, no, no Este Para la señora Susana de Hernández Para El Mi amigo Pepito De San Francisco Y para Florencio Gil Y Ernesto Andina Lizardo Que siempre nos vemos Perfecto Muchas gracias doctor Bueno Hasta el próximo viernes El millo ganó la copa En honor al general Digamos Claro La libertadora No puede estar el viernes doctor Así que bueno Pero mañana Se va a tener que madrugar Mañana a las 7 de la mañana No duerma Mañana a las 7 de la mañana Juega en Japón Con el Con varios millones de dólares ¿No? Si, esperemos No, ya Estamos recaudando Más de 21 millones de dólares Y es River Después de Pues si Pero lo que pasa Es que tiene que pagar La deuda Que dejaron esos dos Sin vergüenza No importa No, no Bueno Pero ahí Messi no duerme Pensando que Quiere jugar con River Pobre Messi Así que bueno Gracias doctor Hasta el próximo viernes Nos vamos a la pausa Ya volvemos Más repercusiones Fernández va a estar Junto a José Manuel Lecano El diputado Y también Candidato a gobernador De nuestra provincia Una entrevista Muy interesante Que ustedes deben quedarse Prendidos entonces A la pantalla del 5 Ahora si vamos a ocuparnos Del avance Que dejamos pendiente Y se trata de Las denuncias Realizadas por el legislador Ricardo Buzzi Aseguró que las PASO Fueron unas elecciones Innecesarias Donde se vio Muchos bolsones Y también Candidatos Comprando votos Tengo Varias reflexiones La primera Que no veo Por qué Convocan a la gente A dirimir cuestiones Internas Partidarias Por qué Tenemos que ir a las PASO No es Tiene sentido Es un gasto De dinero De esfuerzo Distraer a dirigencia Política Que debería estar ocupada En las cosas Que la gente Realmente les importa Segundo Que es un sistema Electoral Que es penoso Es un espanto Que sigamos Con voto papel En la era De la tecnología Eso es un error Esto habla claramente Que lo hacen Porque a eso Quieren hacer trampa Esto facilita La trampa Entonces insisten Con este sistema Tercero Que he visto Tanto bolsón Tanto remis Gente regalando plata Políticos regalando dinero Como si Si fueran Los reyes magos Y es dinero De la gente Es dinero robado Del municipio De San Miguel de Tucumán Dinero robado Del gobierno De la provincia Para beneficiar A radicales Y peronistas Es dinero robado Mal habido Que no está después En la policía Después no está En la escuela Después no está En el hospital Por eso tenemos Tan malos servicios Porque utiliza El dinero de la gente Para hacer campañas Por eso Cano Tiene esta inmensa Campaña electoral Y Manzur Peor todavía Porque utiliza El dinero de la comunidad Yo creo que Bueno Esta elección Me dejó Un sabor amargo En medio de la lluvia De las inundaciones La gente Subida a los remises Que paga la gente Porque no hay ningún Político que regale nada El político que regala Es el político que robó Y si votás Al político que te regala algo Estás votando un ladrón Porque los políticos No tienen sueldos Como para ir regalando plata Si regalan plata Es que robaron Hay que tener clara Conciencia de eso Tenemos que terminar Con la mala política Tucumán Se merece una dirigencia Política mejor Y estos tipos Vienen hace 16 años Gobernando Tucumán Y mira como estamos Estamos realmente mal ¿Era factible Esta abultada diferencia Piensa usted? Si Primero porque no participó Fuerza Republicana Nosotros no estuvimos En la elección de ayer Vamos a estar si En la próxima La de 23 Segundo porque El peronismo Trabaja De esta manera Robando votos Comprando voluntades De la gente Y en una provincia Empobrecida como la nuestra Es caldo de cultivo Para este tipo De prácticas políticas Que son nefastas La política debería ser La elección debería ser Un concurso de ideas Para que la gente Puede elegir el mejor De hecho Va a haber debates Estos días Donde ni Mansur Ni Cano Quieren debatir Porque se esconden Tras sus millonarias Inversiones publicitarias Y no quieren dar la cara No quieren explicar A la gente Cuáles son sus proyectos Prefieren gastar Cientos de miles De pesos En solicitadas En carteles Que dar la cara Continuamos ahora Con justamente Haciendo referencia A este tema Que es el tema Que nos va a ocupar Se trata de las elecciones Del día de ayer Las elecciones paso Y la palabra va a ser ahora Del referente local Del Frente Renovador Estamos hablando De Jerónimo Vargas Ignace Quien se mostró Bastante conforme Con el caudal de votos Que recogió Sergio Massa En nuestra provincia Para nosotros Del Frente Renovador Frente 1 Ha sido un día Muy importante La verdad que estamos Muy satisfechos Con la elección Por dos motivos En primer lugar Porque se ha desmoronado Esa polarización Que sostenían los medios De que había solamente Dos candidatos Con la elección de ayer Ha quedado claro Que hay tres candidatos Con muchas posibilidades Que son Scioli Macri Así que Esa es una muestra De como Las encuestas Han buscado manipular A la opinión pública Como los grandes medios Y el poder del Estado Ha jugado Para tratar de sacar De la cancha Sergio Massa Cosa que afortunadamente No han logrado Por voluntad de la gente Massa Es el candidato De la clase media No es el candidato Ni del Estado Nacional Ni Ni los grandes empresarios argentinos Por eso Esto ha sido para nosotros Una gran elección Después queda claro Que va a haber Segunda vuelta también Entendemos que Este escenario Muestra claramente La posibilidad De un balotage Por primera vez En la Argentina Entre los dos Que salgan primero De estos tres candidatos Y después En el plano local La verdad que estamos felices Porque hemos Hecho una elección increíble Apenas 3.7 O 3.8 Del frente Cambiemos Es decir Hemos bajado Si la media nacional La diferencia son Son 8 o 9 puntos Acá son 3 puntos y medio Casi 4 puntos Solos La verdad que Enfrentando A un aparato Tremendo Del gobierno Que nos ha dejado Sin boletas A las 12 El mediodía En todo el interior Por el robo de boletas Después contra un frente Que pelea A la gobernación Dentro de dos semanas Que tiene intendentes Que tiene senadores Que tiene Que tiene legisladores Diputados nacionales Que iba con el partido Radical completo Más el PRO Con Macri Más el partido De Carrió Inclusiva Testolviser Como colector En sus listas De senadores Y nosotros Con nuestro Frente 1 Hemos estado Prácticamente A 3.5 La verdad Y en Capital Hemos hecho Una elección De 22 puntos La verdad Que estamos Muy felices Con mucha expectativa Para el 23 Convencidos De que vamos A tener Un protagonismo Muy importante Por su parte Desde la Junta Electoral Provincial Dialogamos Con Darío Almaraz Y atención A todos A tener precaución Con esto Aseguraron Que deben fijarse Nuevamente En los padrones Porque en caso De votar Los más jóvenes Los adolescentes Esto podría cambiar Y de esta manera Se va a modificar El lugar Donde han votado En las últimas elecciones La Junta Electoral Quiere pedirle Solicitarle A la ciudadanía Pasada ya La elección Del día de ayer Pasada Las elecciones PASO Que con respecto Al lugar de votación Del próximo 23 de agosto Va a haber Alguna pequeña Modificación Por lo tanto Queremos que el elector Este atento A esa modificación Confirme Verifique Averigüe Nuevamente Cuál es Su lugar de votación Porque En síntesis En modo Espero ser gráfico La modificación Se va a producir Por un lado Tiene como causa Esta distinta Integración Del padrón electoral Respecto a la exclusión De los menores De 18 años De 16 y 17 años Y Creo que la modificación Se va a producir En este modo Suponiendo Dos escuelas De un mismo circuito De un mismo circuito La última mesa De la primera escuela Va a pasar A ser La primera mesa De la otra escuela Dentro del mismo circuito No en todas las escuelas Esto no va a ser En todas las escuelas Pero si En varias Por lo tanto Queremos que el elector Confirme esto Para evitar El deambular El tener que ir De un punto De una escuela Al otro punto A otra escuela Y ocasionarle Esta pérdida de tiempo Por eso queremos Avisarle con anticipación Que verifiquen Su ubicación Su lugar de votación Y para eso Pueden hacerlo En la página De la Junta Electoral Que es www.electoraltucuman.gov.ar Y ahí averiguar bien Dónde están votando La aclaración Que no es El mismo padrón Ni tampoco El mismo sitio Donde se vio Para las PASO Donde se constató Para las PASO Exacto Las escuelas Son todas las mismas El lugar Las dos escuelas O tres escuelas O una escuela En el mismo circuito Eso no se va No se va a alterar La cantidad de mesas Son la misma Puede haber Que no hace A la votación En sí No es una complicación Puede haber Una modificación Respecto al número De orden Que cada elector Tiene en un padrón Si uno se fija La A Tiene el número 1 Por decirlo así La B Tiene el número 2 Y así Capaz que la C En vez de ser el número 3 Sea el número 4 En el orden Pero nada más Que eso Y atención a esto Alguna escuela Su última mesa Va a modificar su ubicación Y va a pasar A la próxima escuela Al próximo colegio Nada más Doctor Ayer hubo muchas quejas Con respecto al retraso En el escrutinio ¿Temen que esto pueda llegar A suceder también acá? Sabemos Casi con exactitud Que el escrutinio Va a ser lento Va a ser lento Va a ser lento Nosotros estamos Instruyendo a las autoridades Mesas Respecto al escrutinio Y les pedimos Que seccionen la boleta Una vez sacada La boleta Del sobre De votación Que se fijen Primero que nada Si hay algún voto En blanco Que lo consignen Que seccionen La boleta Está dividida En cuadrículas Entonces esto La pueden cortar En 3 cuadrículas O 4 Depende de la jurisdicción De ese vote Que las separe Por categoría Y que una vez Separadas todas ellas En cada categoría Vaya contando Y asignando el voto A cada partido Que aparezca La presencia De fiscales De numerosos fiscales La posibilidad De conflictos De foco de tensión Y de discusión Va a estar dada También por estos Por estos fiscales Entonces les pedimos A los fiscales Que colaboren Muy bien Seguimos con la información Ustedes saben Que la Junta Electoral Claro, los integrantes De la Junta Electoral Están sufriendo Cuestionamientos Y entre ellos Edmundo Jiménez Bueno, se ha rechazado Una presentación Contra el Ministro Fiscal Nosotros Hemos recibido Por parte De la Junta Electoral De la provincia El rechazo De la apelación Que interpusimos Y hemos Interpuesto Inmediatamente La queja Por apelación Denegada Ante la Cámara Contencioso Administrativa Que recayó En la sala Número 3 ¿Qué argumentos Tenemos para rechazar? La Cámara La Junta Electoral De la provincia Sostiene En virtud De un artículo De la ley 5454 Que es la ley De partidos políticos Que la Cámara Que la Junta Electoral Es una instancia única Bueno Hay pactos internacionales Compromiso internacionales Asumido por nuestro país Y toda la legislación Provincial Indica que no hay No hay resoluciones Inapelables En ningún tribunal De la provincia Ni en la Argentina Con esto ¿Qué queremos decir? Nosotros vemos Muchas dudas En cuanto al Al propio tribunal Fíjese que La legisladora Abordinado de Pelufo Al momento de excusarse Para intervenir En Concepción Invoca la normativa Del código De procedimiento De la provincia Y al tratar Al dar su voto En la excusación De Jiménez Habla de la ley De procedimiento Administrativo De la provincia Es decir Ni los mismos Miembros De la Junta Electoral Están utilizando Una norma Uniforme Para resolver Los conflictos Para una cosa La ley De procedimiento Administrativo Para otra Para otra cosa El código De procedimiento Civil y comercial ¿Van a presentar Un amparo? En el caso De la resolución De Jiménez Estamos presentando Un amparo Entendemos Que el principio Que De la imparcialidad De quienes Integran Los órganos De juzgamiento Se encuentra Severamente afectado En esta situación Hay numerosos Numerosas razones Por las cuales Edmundo Jiménez No debe integrar La Junta Electoral Y su permanencia Pareciera ser ya Incluso caprichosa Doctor Corresponde a la situación De León ¿Hay definición O no? Nosotros Hemos interpuesto La correspondiente Recusación En contra De José León Que Esta es una Otra situación Extraña La Junta Electoral De la provincia Tiene tres miembros Por disposición Constitucional Y por ley De la provincia En Tucumán Tenemos esta Extraña situación En que Tenemos cuatro miembros Tres para una parte De la provincia Y tres para otra Parte de la provincia Pero los mismos Tenemos En la sección oeste Tenemos dos miembros Que en este caso Sería León Y la legisladora Bordinaro Se imaginan Que esto es una situación Absolutamente Anormal Nosotros Lo estamos llevando A las cuestiones A la sede jurisdiccional Que son los tribunales Para que Nos den el amparo Ante esta situación Que es absolutamente irregular Continuamos ahora Con más información Vamos a cambiar De tema Se trata de un accidente Fatal Un hombre murió Al caer de su moto Y dar la cabeza Contra el cordón cuneta Ocurrió en el día de ayer En la medida Francisco de Aguirre De acuerdo a los reportes Que tenemos Interviene el personal De 9-11 Quienes toman conocimiento Primero de esta situación Poco antes del mediodía Se produce un accidente De circulación Cuando un joven Motociclista Pierde el control De su vehículo Y cae No hubo un choque Con otro vehículo Él simplemente Cayó de su rodada Estamos haciendo Las indagaciones Correspondientes Entre los vecinos Con intervención De la fiscalía Que ya se ha informado A la señora fiscal Y procuramos Testimonios Que nos permitan Descartar O establecer Feacientemente Cómo se ha producido El accidente Es decir Que no se sabe Todavía feacientemente Si otro vehículo Participó del siniestro Los primeros indicios Darían como que El joven Perdió el control Del vehículo ¿Cuántos años tiene? ¿Qué se sabe De la víctima? Es una persona joven Que se domicilia En la avenida Bulnes Al 2100 Sus familiares Ya han sido informados Y estamos esperando La intervención Del médico de policía Y demás Órganos específicos Del área criminalística ¿Qué se sabe La edad de la víctima? Es una persona joven Todavía no está determinada La edad Pero es una persona joven Ya no van a acreditar La documentación Sí Yo soy el padre De él Y bueno Aparentemente Él le perdi el control De la moto A subir El bordito Que está ahí A subir Y volado Por los aires Y bueno Y lamentablemente Venía sin casco Él Y ahí Este Ha caído de cabeza ¿Él solía usar El casco o no? Sí Siempre se usa el casco Hay en la casa Hay cinco cascos Y bueno Ayer tarde ha salido Diciendo que iba a ir A estar con los amigos Y bueno Y se ha quedado Con los amigos Y bueno Se ha alargado De allá hasta ahora ¿Le sorprende a usted Que no haya estado usando El casco protector Al momento del accidente? Me sorprende Bastante Me sorprende Porque él se avenda Con casco Así que Y bueno ¿Cuántos años tenía Víctor Hugo? 28 Sí El 18 Cumple los 29 años Muy bien 20 y 46 minutos Nos queda la última pausa Y yo ahora sí, ¿no? Sí La última pausa Y vamos a hablar Del Tras Montaña En el próximo momento Así es Así es Vamos a estar también Junto a participar Franco Tendría que participar Que anda Con Parso del Tras Sí Yo no Y toda la madre en contra Todavía no Pero Vamos a ver algo En el próximo bloque Vamos a estar junto A Jorge Cruz Con los datos del tiempo Y a las 21 horas Daniel Ariel Fernández Junto a El actual Diputado Nacional José Manuel Cano Candidato a gobernador Del acuerdo por el Bicentenario En una entrevista Mano a mano Que ustedes No deben perdérsela Llamó María Adela Bigón Bigón Le mandamos un beso grande Y Horacio Quiroga Manda muchos saludos Bendiciones Y sabiduría Para Franco Sobre todo Sabiduría Y lo felicita Grandemente Por nuestra Tarea Le mandamos un beso Muy muy grande Lo tenemos alquilado Por el buen chiquito Sí Por supuesto Que sí Trabajador Éxito rotundo Con Cholulos Cholulos Que sale los viernes A las 22.30 Así que muchas gracias A María Adela Bigón Bigón Y Horacio Quiroga Que nos ven siempre Un beso muy grande Y el cañito Para cuándo No Eso fue una Cholulos La gente me para En la calle Y me pregunta No No va a pasar Tampoco Eso tampoco Pero sí vamos a estar Este viernes Voy a estar de invitada Ah Va a estar en Cholulos Altera los horarios Todo Cambiamos Cholulea un poco Y edita Claro Completo Vamos a hacer seguido Y yo me voy a poner Chapas al moler ¿Qué va a hacer? Bueno Pausa Ya volvemos Transmontaña En San Javier Se presentó La 22.00 edición Muy bien Parte final De este Teleflash Que dice En este bloque Está Jorge Cruz Con los datos del tiempo Daniel Y 21 horas Ariel Fernández En vainilla y limón Muy bien Como decíamos Antes de la pausa Se presentó Una nueva edición Del Transmontaña El vigésimo Se llama Transmontaña Y bueno Este año La verdad Que una Una semana Antes O cinco Día antes Que nos llueva De esa forma Como llovió En los 22 años Salvo el primero Que lo tuvimos Que cortara La mitad Porque lo hicimos En mala fecha No teníamos experiencia Y lo hicimos En octubre Y después Bueno Muchas veces Ha lloviznado Días anteriores No ha nevado Un día Sábado Que al otro día Amaneció Todo Todo el circuito Lleno de nieve Pero salió el sol Todo fue perfecto Este año Ayer Ayer ha llovido El recorrido El recorrido Bueno Se larga en San Javier Por la calle 15 Se llega a Murcilandia Que se le llama Después va hasta la ruta Vuelve a San Javier Cruza el puente Por abajo Hace el primer alargue Que se le dice Y sale A la sala de vuelta Y de ahí Ya es rumbo A La cueva De los chanchos Que le dicen El pocote Y el telégrafo En el telégrafo Este año Prácticamente Comienza El transmontáneo Porque de ahí Lo espera Un trayecto Muy duro Con mucha subida A 1500 metros O sea que Son como 300 metros Más que el telégrafo Pero Yo pienso Que Los que corren El transmontáneo No lo pueden Correr cualquiera Sino que Por lo menos Tienen que tener Un entrenamiento Previo Durante el año Este año Se va El profesor Sebastián Quiroga Y corredor Y ganador De varios Transmontañas Ha hecho un libro Que hoy lo va a presentar De 200 hojas A donde Cómo hay que hacer Cómo hay que prepararse Durante el año Para correr El transmontáneo ¿Qué cantidad De participantes Esperan que haya En la competición? Y más de 3000 Ya tenemos En este momento 3000 ¿Qué tal? Muy buenas noches Bueno la jornada De ayer Con precipitaciones Durante la madrugada Parte de la mañana Que fueron moderadas Y en la tarde Ya una tormenta Con lluvias copiosas En distintos sectores Registro Duplicando El promedio mensual Así que vamos a ver El mapa Con las temperaturas En nuestra capital Hoy La mínima Se anotó A las 7 de la mañana 12 grados La máxima 18 grados A las 4 y 40 En este horario Tenemos Una temperatura De 14 grados 70% La humedad 25 milímetros La lluvia caída En el sector capital En muy corta duración Y eso ha provocado Así calles Con bastante agua Y ha sido Desde las 5 A las 6 de la tarde La mayor intensidad Vamos ahora A ver Si tenemos Bueno allí tenemos Que Las temperaturas Mañana comienzan En ascenso gradual Pero la mínima Con un moderado Descenso Y vamos a tener Temperaturas Que van a estar Oscilando Entre 10 y 18 Y las mínimas Entre 5 y 14 En zonas de altura Luego Nubosidad parcial El miércoles El día jueves Nuevamente Cielo cubierto Temperatura Que va a descender Hacia el fin de semana Es decir Jueves, viernes y sábado Pero ya con buen tiempo Cielo parcialmente nublado Y templado En horas de la tarde Fue todo Será Hasta mañana Gracias Muy bien Ya estamos en la parte final De esta emisión De Teleflash Guille Elegante Muchas gracias Daniel Voy a agradecer Como todas las noches A la casa que me viste Que es Capo También Nera Azurra Sí ¿De qué equipo es? El Inter El Inter Está hoy Vestida del Inter Es la nueva colección Ya de Capos Y las invito a todas A visitar su local En 25 de mayo 464 El servicio de peluquerías Es como siempre También de Graciela Cruz Y voy a mandar Un beso muy grande A mi dermuco Cosmiatra Marisa Elizondo Muy bien 154 096 226 Perfecto Porque la belleza Debe estar en manos De una profesional Yo por supuesto Les recomiendo La mejor Marisa Elizondo Mañana no sé Si voy a estar Juega San Martín Tengo que ir a trabajar No sé la hora Si juega Lo haré el noticiero Solita Bueno Nos vamos Ya viene Ariel Con vainilla Y limón Y la presencia De José Cano Chau Hasta mañana Canal 5 Con vos Tenemos Mucho que ver